Tu blower No, bueno, espérenme, espérenme un momentito que ya lo puedo, por favor Hazte el blower, una repo rápida ahí Algo rápido No te preocupes, veanle Ya voy a espérenme, pero empiecen Bueno, listo Bueno, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar, hermanos Vamos a inclinar un momento nuestro rostro y darle gracias, Padre, por este nuevo día Señor, le damos gracias, Señor Gracias por dejarnos compartir, Señor, este momento De Tu Palabra, Señor Gracias, Padre Amado Por darme la oportunidad, Señor, de sembrarle Tu conocimiento, Señor A estas maravillosas personas Señor, en este día tan especial Deseo que en Su casa siempre esté llena de paz, de tranquilidad, Señor Sabemos que estamos pasando una etapa Un poco complicada, Señor Pero sabemos que Tú tienes la última palabra para todas las cosas Gracias, Padre Amado Por darme la oportunidad de sembrarle esto Gracias, Señor Amén y Amén Bueno, hermanos El día de hoy vamos a ver instrumento Vamos a ver completamente todo lo que tiene que ver con instrumento En este caso, Andrea, sería el piano, armonía Batería, orlandito Vero, guitarra como tal El día de hoy vamos a trabajar una canción que personalmente a mí me gusta mucho Y se llama A Quién Iré Le estaré compartiendo aquí la pantalla de la partitura Primero comienzo con 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 Vero Para mostrarle la partitura como tal Primero la tocaré yo, poco a poco La estaré tocando Y después la compartirán Déjenme moverme aquí La partitura dice lo siguiente En la armonía dice compás cuatro cuartos Es decir, voy a llevar cuatro tiempos en cada compás Randeos, tres, cuatro Re, dos, tres, cuatro Si menor, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Sol Y así sucesivamente Cuatro tiempos en cada compás Lo primero que pueden ver y observar en esta parte Es que hay dos estrofas Déjenme poner aquí Yo tengo una cosita que a mí me gusta Esta cosita Hay dos estrofas Una Y dos estrofas ¿Sí? Y vamos al coro Cuando estemos en el coro Si se dan cuenta Hay una parte Unos Un signo de repetición Que es este Que se entrelaza Con este de abajo Déjenme poner aquí un momentico Este que está acá abajo Sí Exactamente Ahí está Listo Para comenzar La canción más o menos dice así Ahí la canción comienza directamente desde la estrofa Como está Lo primero que vamos a hacer Vamos a levantar nuestras manos Todos Vamos a levantar nuestras manos Vamos a calentar un poquito De ahí sentaditos en nuestro cuerpo Y vamos a hacer un ejercicio Van a intentar hacer esto Miren mi mano La pongo encima de la otra Y pongo cuatro dedos Uno arriba Uno por El pulgar por debajo Y los otros por arriba ¿Sí? Gracias Van a hacer Ok Van a hacer lo siguiente Este es dedo uno Dedo dos Dedo tres Y dedo cuatro Esos son los cuatro dedos que voy a utilizar Lo que van a hacer es lo siguiente Con su pie derecho Van a tener un tiempo Van a coger un tiempo En mi caso Yo voy a coger el tiempo suave Pam 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 Y van a hacer esto Un Dos Un Dos El uno y el tres Se levantan juntos Y el dos y el cuatro Se levantan juntos Ustedes cogen el tiempo que ustedes quieran Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Parece sencillo el niño Pero Casos se han visto Dos Tres Cuatro Eso es El uno y el tres Pero No No metálica Metálica no Metálica no No quieren hacer caso Metálica no Ok Les explico Cómo se hace el ejercicio Para qué sirve El estado de concentración Cuando uno está tocando un instrumento Y llevando un tiempo Tiene que estar en la coordinación Mental Tú tienes que estar pensando Primero Háganlo lento Uno y tres Levanto suave Uno y tres Levanto suave Y lo bajo Lo bajo Después dos y cuatro Subo hasta arriba Y lo bajo Subo hasta arriba Y lo bajo Ahí parece que entró alguien Espérense 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 No, falsa alarma ¿Cómo vamos? ¿Quién me dice algo Vero? No se me está Relajando la mano Me está doliendo Pero está empezando A moverse Pero la mano derecha Es la que tiene mal La mano derecha La izquierda La izquierda Ok Bueno, ¿Cómo vas con el ejercicio? Vamos Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Ay, gorda amiga Estamos todos juntos Oye, no tengo donde poner el celular Bueno, existe un caldero Yo no sé Aquí tengo la ropa Tiene el cuarto de mi hermana Ok Ajá ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto Bueno, listo Mano así Mano derecha O la mano izquierda La mano que más uses Mano izquierda Vas a poner tu dedo pulgar abajo Y los cuatro dedos arriba Uno Dos Tres Cuatro Vas a levantar el uno y el tres Y el dos Y el cuatro juntos Tú escoges el tiempo que tú quieras Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Los veo Vamos, vamos Vamos, Vero No se puede Usted sí puede Pero está en un concierto de metálica Ella está y qué Ella está en un concierto de metálica Orlandito No me haga maquete allá No, lo que va a ser que los dos no quieren hacer caso Bueno, les explico para qué sirve ese ejercicio Y cómo lo lograrían hacer La coordinación cuando tú tocas el instrumento Y estás viendo otra cosa Un papel Estás viendo una canción Y quieres tocar Tanto como piano Como guitarra Y como instrumento Este ejercicio es de concentración mental Normalmente nosotros siempre utilizamos el hemisferio izquierdo Para utilizar el hemisferio derecho Y cuando hacemos dos coordinaciones juntas Nos pasa eso Que se nos levanta el otro dedo ¿Qué hacemos para corregirlo? Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente Primero hacerlo muy pero muy lento Mírenlo cómo lo hago yo Uno Voy a hacer el uno y el tres Suave, muy suave Hasta donde pueda Y lo bajo Después el dos y el cuatro Muy pero muy lento Y lo bajo Arriba Y lo bajo Si lo hacen Si lo pueden hacer André Va, entrame Voy, ya te muestro Estoy más enredada aquí con esta cosa Déjame cambiar la posición del celular Mejor así ¿A dónde vas? Listo Ok Vamos a entrar directamente a la partitura Vayan practicándolo de todas formas Pero vamos a entrar en materia como tal Del instrumento El instrumento Primero En ese caso tú vas a cantar la canción Te toca cantar hoy André Es un instrumento también Lo primero que vamos a hacer Vero Sé que estás un poquito dolida con tus manitos Pero vas a hacer lo siguiente Vas a hacer lo siguiente La mano Obviamente la mano izquierda es la que tienes dolida ¿No? La mano izquierda Derecha Derecha Ok La mano izquierda vas a utilizar lo siguiente Vas a poner la mano así Como si fuera una tijera Y vas a ponerte en el traste 2 De por debajo Por debajo ¿Para qué sirve esto? Este ejercicio es para comenzar a utilizar las cejillas en la guitarra Entonces Aquí lo vas a poner Y vas a tratar de atrapar Las cuerdas La 1 y la 6 Y vas a tratar de alzar la guitarra Con nada más Con dos dedos Agarrarla Si se te cae Perdiste la guitarra Coyendo fuerza Poquito a poquito Y después la agarra Poquito a poquito Y después la agarra Poquito a poquito Y después la agarra Ok Y así con todos los dedos Vas cambiando un dedo Y vas cambiando el otro Vas cambiando un dedo Y vas cambiando el otro Ok André Ve practicando ahí un momentico Después vamos a la canción André La canción dice lo siguiente Aquí puedes ver En la letra Yo tengo la letra aquí Ahí dice ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿A quién iré? ¿Podrá mi vida saciar de verdad? Más o menos La melodía suena así Para que cantes obviamente Cuando estés tocando tu piano Y puedas cantarla Lo primero que vas a hacer Lo primero que vas a hacer Lo primero que vas a hacer En tu ejercicio Obviamente Primero vamos a calentar un poquito Sean 10-15 minutos Para comenzar ya tanto en la canción Para que de pronto no sientas Obviamente que vamos directamente A la canción como tal Lo primero que vas a hacer Vas a poner tus labios Vas a tocarte la lengua La parte de arriba Acá con la lengua Y vas a darle vuelta Dentro de la boca Ahora vas a hacer como especie De un carrito Y si te rasca la nariz Es que lo estás haciendo bien Y te rasca la nariz Y te rasca la nariz Eso, eso Es decir que lo estás haciendo bien Eso, eso, eso Respira hondo Respira hondo Ok, vamos a la primera estrofa En la primera estrofa dice así Estamos en re mayor Re mayor Re mayor ¿A quién iré En necesidad? ¿A quién iré En busca de paz? ¿Y quién podrá Mi vida saciar De verdad? Intenta cantar Intenta cantar la primera estrofa Solamente la primera estrofa Con esas notas Un, dos, tres Pero en esa tonalidad Porque está como muy basquita Me queda como así Cantando muy grave ¿Te queda muy grave a ti? Sí Bueno, vamos a subirle Pa' ti ¿A quién iré? ¿A quién iré? Miradero No, pero ya obviamente Lo vamos a aprender en re mayor Que es la canción real No importa, no importa Si te queda abajo Vamos a tratarlo ¿A quién iré? Intenta hacerlo para ver Como te descubrirán Cante, cante, cante Y yo le sigo Dale, te escucho Un, dos, tres, cuatro Pero toqué la guitarra No, no Se va a escuchar raro Se va a escuchar indiferido ¿Por qué? No se oye al tiempo No se escucha al tiempo Igual Ah, ya, bueno Entonces yo le canto ¿A quién iré En necesidad? Sí ¿A quién iré En busca de paz? ¿Y quién podrá Mi vida saciar De verdad? Es importante Es importante Que las partes Donde dice Iré En la primera pregunta ¿A quién iré? Si te das cuenta Hay una que dice Que una tiene tilde Y una que no ¿A quién iré? ¿A quién iré En necesidad? Trata de mantener Las notas claras ¿A quién iré En necesidad? Dos ¿A quién iré En busca de paz? 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 Eso ¿A quién iré en busca de paz? 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 corazón ¿Quién cambiará? No, no es que se me pierde el profe por la guitarra, no sé, me pierdo como la melodía Te repito yo ¿Quién más tendrá ¿Quién más tendrá de mi compasión? Y entenderá mi corazón Mantén un tiempo estable ¿Quién cambiará mi eternidad si no tú? Jesús Dos, tres, va ¿Quién más tendrá de mi compasión? Eso ¿Quién tenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad si no tú? Jesús Ok Listo Voy practicando estas dos esas dos estropas para llegar al coro y voy con la batería Maestro de la batería ¿Dónde está mi batería? Espera acá Ahí se metió Ciro ¡Hola Ciro! ¿Dónde está mi batería? ¿Dónde? No, no, no lo veo Oh ya, ya ok Ya nos ves Sí Hola Ciro ¿Cómo estás? Bendiciones Bueno, bien, bien gracias Otra vez espérate sigo todavía con problemas Gracias igualmente Ok Orlandito ¿Estás ahí en la batería? Toca la batería para ver cómo se escucha para cuadrar el sonido de la batería Perfecto Vas a hacer lo primero El primer ejercicio que vas a hacer en la batería es lo siguiente Mano derecha mano izquierda Vas a hacer Vas a hacer lo siguiente La baqueta de ahora en adelante la vas a coger una cuatro dedos digamos la coges cuatro dedos cuatro dedos y aprietas cuatro dedos de la parte de abajo y aprietas ¿Por qué se escoge así? Para que cuando cuando tengas movilidad de que estés tocando algo muy rápido o un pasaje un pasaje un poquito más rápido Eso, eso, eso Ahí, ahí Te estoy viendo claro No te preocupes Déjame aquí un momentico Bien Lo primero que vas a hacer es el ritmo el ritmo de POD normal el ritmo de POD Tu, pa Tu, 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 pa 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 Tu, pa Comienzas a hacerlo Pombo, bombo, bombo Primero bombo Pum Y cae Echarle con redoblante al mismo Tu, pa Tu, tu, pa Tu, tu, tu Tu, pa Tu, tu, tu El tu, tu, tu es con redoblante con bombo Tu, pa Tu, 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 pa Tu Intenta hacerlo Eso Eso Tu, pa Tu, 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 pa Tu, tu Tu, pa Tu, tu, tu Tu, 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 pa Que sea constante Vamos Ahora vamos a hacer lo siguiente en los tones vamos a aprendernos dos variantes de repique que se utilizan mucho cada vez que vamos para pasar a coro vamos a volver a estrofa vamos a cambiar y vamos a hacer lo primero vamos a hacer el primero ¿Cómo lo vas a hacer? Escúchalo primero Cuando vamos a la cuarta vez a la cuarta vez todo eso lo vas a hacer en el redoblante y entra y cae con el patillo ¿Aló? Es que no se escucha casi ¿Cómo? No se escucha casi la batería no sé si satura el sonido o se aísla Ya tienen los tres primeros golpes Ok Ahora ahora vas a hacer lo siguiente Tu Pa Tu 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 Pa Uno Ta Tu 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 Pa Dos Ta Tu Tu Pa Tres Ta Tu Tu Pa Cuatro Pa Tu 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 Pa Tra Ca Ta 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 Y vuelves al ritmo Inténtáselo para al cuarto Perfecto Ok El redoblante va al revés Ah El redoblante va al revés No, no, está bien Lo que pasa es que tiene algo para que no suene Dale, no te preocupes Todo bien Ese es el man Intenta hacerlo Intenta hacer el repique cuando quiera El repique lo vamos después que salga el último Tu Tu Pa El cuarto Después del cuarto Después del cuarto Tu 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 En el cuarto Tiempo El que va a caer el repique Ah Ya Ese es el man Ese es el man Ok Vero Voy con Vero Voy practicando ahí un momentico Mientras lo vamos haciendo Vero Ajá ¿Quieres silencio? Te escucho Ok Voy a poner aquí la partitura Voy a tocar la primera estrofa Cómo lo haríamos nosotros en la guitarra Obviamente sabiendo que tienes una dolencia ahí Para hacerlo de la mejor forma primero Lo primero te voy a mostrar los acordes que estamos trabajando Re No sé si yo alcanzo a ver Pero yo voy a trabajar aquí Re mayor Normal Re normal Sonaría así Si menor Lo puedes hacer de la siguiente manera Dedo Índice Segundo espacio Primera cuerda Así Perfecto Eso En busca Sol normal Y quien podrá Mi menor 7 El mi menor normal es así Dos deditos Dos deditos El 7 Vas a poner el dedo Meñique En el traste 3 Cuerda 2 No tiene mucha fuerza Pero dale Vuelvemos al re Otra vez Normal Y después hacemos un la 7 ¿Cómo es el la 7? Hacemos un la mayor Normal Y quitas el medio Obviamente Ok Sonaría así Y voy a hacerlo de la mejor forma Para que puedas escucharme Viene ¿A quién iré En necesidad? ¿A quién iré En busca de paz? ¿Y quién podrá Mi vida saciar De verdad? Esa es la primera estrofa Dale Te escucho Déjame habilitar aquí Listo El mi 7 No me está dando El dedo pequeño Lo puedo hacer Con mi menor normal ¿Sí? También También Vale Ok Otra vez Otra vez Vamos Vamos a hacerlo mejor Ya te has tocado Un poquito más lento Un poquito más lento Para que tengas tiempo Para poder cambiar Los acordes ¿Vale? Vale Un Dos Tres Tres Cuatro ¿Cómo que viene el sol? Re 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 Y la Si ya hiciste esa parte Es decir que ya te sabe la segunda estrofa Porque la segunda estrofa es exactamente igual Igual Igualita 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 Exactamente igual Lo que tengo que practicar es el cambio de re así Que como apenas me acabo de aprender el acorde Me cuesta ponerlo Entre primera y segunda estrofa O sea, va corrido todo ese ciclo de acordes Que son iguales Es el mismo círculo Sí Todo igual Va primera, segunda estrofa y coro O va primera, coro O es así como tal Así tal cual como tal Primera estrofa, coro Y vuelve y se repite todo otra vez Que nos tendrá en mi compasión Y que podrás Mi compasión Que nos tendrá Mi eternidad San Ok, ahora vienen Vamos al coro El coro dice lo siguiente Espera, dan por aquí rato El coro dice lo siguiente Re Cristo A donde más podría ir Entonces vamos a hacer Re Re Hago re aquí Y con estos tres dedos Con estos tres dedos Hago el la mayor Hago dos dedos acá Y pongo el dedo en fa sostenido El dedo índice en fa sostenido Ese es un fa sostenido 7 Realmente Pero suena igual Suena Suena Cristo De otro lugar puede existir Sol Viene sol Ahora mi menor Solo tú tienes palabras de amor Sol Camino al Padre y verdad eres tú Cristo A donde más podría ir Profe se escucha muy entrecortado Se escucha entrecortado ¿La guitarra o yo? Los dos Mierda Ahora Se escucha mal Se escucha mal ¿Se escucha mal la cosa? Sí, como si se quedara sin señal Sí, así como Déjame Déjame Espera Es que él siempre El vecino me cambia La cara El bolfa El problema De ese vecino Mejor dicho Hay que mantener La amistad Aunque sea Dale Espera 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 Pero voy a tocar algo Para ver si se escucha Se escucha bien Y ustedes me dicen Cómo se escucha ¿Vale? Ok No hace falta Que me quites la mirada Para que entiendas Que ya no tengo nada Aquella luna ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Igual ¿Se escucha entrecortado? ¿Qué me dice el resto? Ajá A ver ¿Cómo se escucha? Sí, yo también Escucho Como Tres segundos Después O sea Usted canta Se escucha bien Pero se va Se hace bien Y se va Se hace bien Oye Yo tengo un retraso Porque cuando él está Diciéndome un acuerdo Yo estoy como Un segundo Más atrás En la voz Que en la posición Del que está haciendo Las manos No sé si es mi internet O es que todos Están escuchándolo así No, yo te escucho No, eso es normal Mi amor Lo que pasa es que Todos tenemos un internet Diferente Y por obvias razones Nos vamos a sentir Nos vamos a sentir Un poquito retrasados Déjame un otro Jodipo Ahora me escuchas bien Sí Hable para ti Sí, se escucha mejor Se escucha mejor Y la guitarra Con eso Se escucha mejor ¿Sí? ¿Sí? Ok Vamos al coro Pero vamos al coro El coro No sé de dónde estás El sol. ¿Puedo hacer? El coro, el coro. Sí, sí. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Me quedé en el cuatro. Sol. Ni menor. Sol. La siete. Tengo problemas con ese pa. Cambiate, Ariel, entonces. Sí. Ok, mi reina. Me toca mirarlo mucho y no estoy poniendo los dedos donde es en ese fa. Sonaría así. Cristo, ¿a dónde más podré? ¿Qué hago yo? Cuando estoy aquí en re, el primer dedo que yo levanto es este, el que no estoy utilizando. Cristo, ¿a dónde más? Cristo, ¿a dónde más? Aquí ya pongo la posición. De aquí salto, dedo arriba y me pongo y lo junto. Y el último que yo pongo es este movimiento. Y el último que yo pongo es este. Necesito hacer este movimiento. Practica. dame chance, dame chance, dame chance. André. Señor. Ya más o menos sabes cómo dice la canción. Vamos a ir al coro. El coro dice de la siguiente manera. Es un poquito alto, de pronto te puede quedar mejor. Y dice así. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿Veis a buscar la letra? Dice, aquí está la letra. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Toma aire. Sólo tú quieres palabras de amor. Camino al Padre y vete a esto. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Y se repite todo arriba. Vamos a hacer el coro. One, two, three, oh. Cristo, ¿a dónde más podría ir? No, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Esa melodía que hiciste es la última. Se me hace muy difícil porque ya no me la hace así. Ágale, 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 ágale. Ágale, 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 ágale. Cristo, vamos, un, dos, tres, cuatro. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Sólo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? La última es fácil, la última será así. Está perfecto, así es. Así es. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, pam, pam. Es importante que donde están las preguntas se escuche como pregunta. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Dos, tres, va. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, a dónde más podría ir. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Camino al Padre y verdad eres tú Visto, ¿a dónde más podría ir? Y lo que uno que quiera inventar Última vuelta, va Pa' ir con Ciro, vamos Un, dos, tres, va No, espera que me quede Ay, me quede Un, dos, tres, va Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Se me desafinó Lo siento Voy con la yunca pa' ese gallo Es importante Es importante que, obviamente, cuando dice Cuando no, si no coges el aire Cuando no, si no coges el aire En los momentos donde está en la coma Cristo Cuando venga un momento difícil Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, si no coges el aire Si no coges el aire te pasa eso Los gallos hacen siempre pasa eso porque es cuestión de quedarte sin aire No es cuestión de que estés desafinado o algo Eso no es mentira Ok Voy a hacerlo, sí Tratando sin coger aire Y míralo lo que me pasa Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede? Ya lo puedo ¿Qué otro lugar? No puedo, no puedo Lo tengo que coger el aire Es lógica Bueno, Ciro Oh, Ciro ¿Dónde estás, Ciro? Estoy Vean ¿Conoces esta canción? ¿Cómo estás? Bien, 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 profe Gracias a Dios, muy bien ¿Usted qué tal? No me alegro Sí la había escuchado Pero no la había Cantado así muy con frecuencia Ya, pero Bueno, la canción se llama ¿A quién iré? Es un clásico de la adoración Iríamos a platicarla porque Su metodología es muy sencilla Pero tiene una letra muy profunda Como un claro La primera estrofa dice ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Yo la voy a cantar la primera estrofa Te indico cómo hacerla para poderla hacer más Así es la primera Ok Ok En busca de paz ¿A quién iré en necesidad? 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 En busca de paz ¿A quién iré en necesidad? 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 Para que obviamente estés dentro de la melodía Vale, un, dos, tres ¡Fa! ¿A quién iré En necesidad? ¿A quién iré En busca de paz? ¿A quién iré? Perdón ¿Y quién podrá Mi vida saciar De verdad? La segunda estrofa Es lo mismo Dice ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Y quién cambiará mi eternidad? Si no todo eso Dice ¿Quién más tendrá De mi compasión? ¿Quién entenderá Mi corazón? ¿Quién cambiará Mi eternidad? Si no todo eso Jesús Inténtalo Un, dos, tres, cuatro ¿A quién iré ¿A quién iré En necesidad? ¿A quién iré En busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderé mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? 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 Vamos a la parte complicada. La parte complicada es el coro. Dice así. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, otro lugar para existir, coge aire, solo tú tienes palabras de amor, tu camino, el Padre y verdad eres tú, Cristo, a donde más podría ir. Vamos al coro, 1, 2, 3, 4. Cristo, a donde más podría ir. Cristo, a donde más podría ir, 1, 2, 3, 4. Cristo, a donde más podría ir, Cristo, que otro lugar puede existir, solo tú tienes palabras. Esa parte más rápida. Solo tú tienes palabras de amor, coge aire, camino al Padre y verdad eres tú, va. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. A donde más podría ir. Ok. Bueno, profe, vaya practicando un momentico ahí mientras que voy con Vero. Hola. Hola Vero, ¿cómo vas? Peleando con el Fa sostenido. Pero si no, si él te quiere. El resto ya. Él te quiere. No, no me quiere. Orlandito, yo mandé un audio en el WhatsApp. No sé si lo tienen para que obviamente vayan llevando el tiempo y haciendo el ritmo. Obviamente sabemos que estamos trabajando de forma simultánea como tal para hacer el trabajo. Pero lo importante es que vayan practicando tanto con la batería y con el audio que yo mandé. Y haciéndolo repique con la canción. Claro. Me falta el Fa. Hablo de la siguiente manera. Hablo de la siguiente manera. Vas a hacerlo. Vas a intentarlo hacer primero, los dos primeros compases. Cristo a donde más podría ir. Vas a hacerlo en negritas. Intenta hacerlo primero en negritas. Para hacer el cambio. Cristo a donde más podría ir. Y después haces el ritmo. Inténtalo hacerlo. Delejos de respirar. Delejos de respirar. Ven, delejos de respirando. Circ ca. Deđ ㅎㅎ. Continúa, yo sigo practicando. Vamos, pero tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Lo importante es que aprendas este truco. Mira, hay un truco para poder cambiar rápido los acordes, que es el siguiente. Si te das cuenta, cuando vayas a poner este dedo, yo siempre este dedo lo tengo pegadito a este. Lo tengo ahí. Cuando voy a hacer el cambio, lo junto hacia él. El hecho de cuando ya lo vaya a cambiar, ya esto está puesto. Así. Y ya está puesto. Nada más tengo que poner el de arriba. Ahí. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, resistí. Solo tú tienes palabras de amor. ¿Verdad? 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 Vamos, que Vero está peleando ya con el paso, ¿verdad? Voy contigo. Listo. Bien. ¿Cómo que es? El sonido del silencio. El sonido del silencio. Hola, Nido, mira. La canción tiene algo. Escúchalo un momentico. Hay momentos donde vamos a tocar en el aro y hay momentos donde vamos a tocar en el parche. Es exactamente el mismo disco. Pa, pa, pero en el aro. Entonces vamos a hacerlo. Cuatro en el parche y cuatro en el aro. Pa. Cuando estemos en el pa, vamos a estar en el coro. Y cuando estemos en las estropas, tocamos aro. Intenta hacer los primeros los aro. Un, dos, tres, pa. No sé de qué se va el sonido tuyo. Pero yo no sé qué es. Te vamos a poner la computadora más adelante. No sé. Ahí llego. ¿No oyes? Sí, a ti te escucho perfecto. Pero en la batería no sé si lo saturno el sonido, pero se cancela. Toca, pa bien. No toques tan fuerte. Toca suave, toca suave para que no se satune. Dale, dale. Un, dos, tres, pa. Ese volumen está bien. No te escucho. No se oye. Siempre se va cuando tocas la batería, se va. No sé. ¿Cómo hago? Pero ahora se toca muy duro. Yo sé que... Tiene que tocar suavecito, suavecito. Sí, pero es que yo lo toco suave, mira. Aún sí se oye. Sí. 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 Ahora toca lo mismo, pero en el parche. Tú, pa. Tú, tú, pa. No se oye. Se va por momentos. Por momentos se va. Se va. Por momentos. Con otro besito. Vas a hacer cuatro de parche y cuatro de aro. Porque mira, mira cómo suena la canción. ¿Podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién tendrá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? Sino tú, Jesús. Cristo. Y acuñate el taca tan... Cuatro de aro. ¿Pero sabes que escucho yo esa canción? Dime. Que está con el otro ritmo que yo me hace también. ¿Cómo, cómo? Está con el otro ritmo. Tú, pa. Tú, 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 pa. No. Está con el... Escúchalo bien. Escúchalo bien. ¿Qué más podría ir? El que estás haciendo es válido. El que estás haciendo es válido. Pero el ejecutante está jugando con el bobo. Tú, pa. Tú, tú, tú. Pa. Tú, pa. Tú, tú, tú. De pronto no. Allá de pronto estás escuchando con el... Con el computador y no escuchas el bajo del bombo. Bueno, yo escucho eso en luego. Sí, pilla. Vamos a hacerlo. Un, dos, tres, cuatro. Eso. 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 Ahora trata de hacer repique. Rakatakats. Rakatakats. A ti no te queda un poquito lejos ese platillo? Ah. No te queda un poquito lejos el platillo? No sé. Yo te he acostumbrado ahí. Ya te queda bien ahí. A ver, por costumbre. Ok. Bueno. Voy con los cantantes un momentico. Voy practicando ahí con la melodía. Si quieres, ve, ve, ve practicando con junto a la, junto a la canción que yo mandé en el WhatsApp, para que lo vayas haciendo y vayas haciendo el ritmo. Vale. André. Señor. Vamos a hacer algo. Diga. Aquí en la canción dice algo que dice. Solo tú tienes palabras de amor. La voz para proyectarla. y tenemos que hacer dos cosas. Una, utilizar el diafragma para no cansarnos en esa parte. Cristo, ¿a dónde más? Aquí yo apoyo un poquito la parte del diafragma, el abdomen. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cojo aire. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, de otro lugar puede existir. Vamos a hacerlo de dos formas. Una, utilizando falsetes, que es una técnica para utilizar cuando no estás en duda. Que Cristo no puede existir. Que son recursos que se pueden utilizar cuando las notas son muy agudas. No es que quiera decir que son mentiras, pero a veces hay momentos que cuando estamos cantando necesitamos hacer una voz que llegue allá, pero que se escuche suave. En este caso, vamos a hacerlo en solo tú tienes palabras de amor. Vamos a hacerlo falsete. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Falsete ahí. Un, dos, tres. No sé cómo. Solo tú tienes. ¿Botas más aire? No sé. Imposta la voz. Ahí, importa la voz. ¿Cómo hay que importar? Yo estoy cantando voz de pecho. Cristo, ¿a dónde más podría ir? La segunda la voy a hacer falsete. Dos, tres. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Se escucha más suave, pero son las mismas notas. No hay voz de pecho. Intenta hacerlo. Un, dos, tres. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Un, dos, tres, cuatro. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Mucho mejor, mucho mejor. Vamos. Suéltate al pedo. Vamos. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Coge aire. Viene el paciente. Vamos. Solo tú, solo tú tienes palabras de amor. Fuerte, camino. Camino al Padre. Padre y bondad eres tú, Cristo. Ajá. Bueno, ya, sí. Pero no sé bien cómo hacerlo. Me parece que hemos tenido varias clases, hemos tenido varias clases y de pronto te sientes como un poquito como agarrando ahí, agarrando las cositas. Hemos tenido varias clases. Te voy a compartir la otra clase para que las puedas ver. Y vayas afianzando las cosas. Lo importante es que si puedas de pronto en la próxima clase que tengas un piano para... Yo te voy a pasar una aplicación para que obviamente puedas escucharlo aquí de forma online. Para poderla hacer. ¿Tú tienes piano? Sí. Ajá, ¿y por qué no lo pones? O sea, tengo... Mi mamá me lo puede facilitar. Lo que pasa es que esta vez no pude ir. Ah, ok. Bueno, la próxima llave para que tengas el piano y podamos tocar, podamos escucharte, ¿vale? Listo. Vale. ¡Ciro! ¿Cómo vamos? Ya más o menos tienen la melodía. Sí, ya me estoy escuchando más o menos, profe. Dale ahí. Actívalo, actívalo. Actívalo. Actívalo el micrófono. Listo. 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 Vamos arriba. Vamos al coro, que es la parte un poquito más complicada de la canción. Ok. Dice así. Apoyo. Apoyo. Si no puedes llegar a una nota para que no sientas desentonación, puedes abrir la boca, abre la boca lo más fuerte posible, lo más fuerte, y las notas vas a intentar subirlas. Sonaría así en la siguiente paridad. Ahí estoy diciendo algo que se llama falsete. Si no puedes llegar a una nota, puedes utilizar ese recurso. Dale, inténtalo hacer. Un, dos, tres, cuatro. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Mucho mejor, mucho mejor. Ahora, en solo tú tienes, vas a hacerlo toda la frase con que no. Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Eso. Camino al Padre y verdad eres tú. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Te cuento un poquitico, te cuento un poquitico. Pero esa es la idea, esa es la idea. La idea es salir un poquito de la zona de confort y esforzarte. Te cuento un poquito afónico la clase, te cuento. Ya, te noto, te noto, te noto. Bastante, sí. Ok, familia. Bueno, todos activen sus micrófonos. Todos activenlo. Hola. Hola. Ok, déjame irte para allá. Ok. Ok. La canción dice, a quién iré en necesidad, a quién iré en busca de paz, a quién iré y quién podrá mi vida saciar de verdad. Esa es una pregunta como tal. O sea, nosotros muchas veces estamos buscando algo, muchas veces estamos buscando cosas, pues lo digo en primera persona, a mí me ha pasado buscar felicidad donde no hay felicidad. Yo soy músico y una anécdota que me pasó que estaba en un avión, estaba en un avión y me dice la muchacha del avión que si me podía, ella me podía abrazar a mí porque era la primera vez que yo volaba en un avión. Yo le dije, bueno, dale, listo. Cuando comienza esa turbulencia, señores, yo siempre veo las zapatas y las zapatas están limando las uñas, yo voy bien, pero si está asustada, yo me asusto. Entonces, ella iba asustada, la zapata iba un poquito asustada y yo me asusté. Entonces, esa anécdota me hace recordar algo de que muchas veces nosotros somos la necesidad de alguien, somos la paz de alguien. Y si Dios nos dice que es la paz, es la necesidad de nosotros, hay momentos donde nosotros sentimos de que, suponiendo que nuestras madres, nuestros padres, son nuestro motor, nuestra honra, siempre será para ellos. Honra, padre y madre, dice Dios, es tu palabra para que tú siempre te vaya bien. Dios ha tenido compasión y entiende nuestro corazón por encima de cualquier persona, cualquier humano posible. Mi pregunta es la siguiente. Si Dios ha hecho estas cosas, ha hecho la necesidad, nuestra paz, nos ha dicho la verdad. Y muchas veces nosotros, por ocultar, pues yo lo he hecho, en ciertos casos, a veces digo que no quiero contestar una llamada, di que no estoy. O no quiero hablar con tal persona, que estoy mintiendo, obviamente, una verdad que realmente o cuelga tal cosa. Mi pregunta es si Dios nos llamara, ¿cómo nos sintiéramos nosotros? ¿Me contestaríamos esa llamada? Pregunta, Andrea. ¿Por qué yo? Bueno, pues la A, en la A, en la lista, siempre este A, Andrea. ¿Por qué está la nueva? No sé, porque sería algo tan personal que, no sé. Bueno, te explico, te explico un poquito la clase. Siempre cuando estamos casi terminando la clase, hacemos, obviamente, con lo que hacíamos en, 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 en los encuentros que nosotros nos contamos sábado, siempre compartíamos un poquito de la palabra. Compartíamos un poquito y poníamos, poníamos a estudiar un poquito las letras. Si uno sabe que todo, lo que canta, así el ministrador, nosotros estamos formándonos como ministros. Aquel que estudia su palabra y la predica, primero tiene que vivirla él. Tiene que vivirla lo que Dios le transmitió. Así nosotros tenemos que transmitir eso a nuestro, tú con tu instrumento, Giro con su voz, Orlando con su batería. Tenemos que entender lo que tocamos primero, como aquel chef que se quiera hacer un arroz con fuego. Él tiene que hacer todos los ingredientes, la temperatura, todo exactamente igual. Así nos lo vamos formando. Entonces es importante saber si Dios es nuestra necesidad, nuestra paz. ¿Qué pasaría si Dios nos llamara en algún momento a decir, sé la necesidad de alguien, sé la paz de alguien? ¿Le estaría dispuesto a hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque pienso que todos en algún momento hemos experimentado, así como de pronto usted esperaba experimentar, poniendo ese ejemplo del avión, sentir que de pronto alguien era para usted como un apoyo, como su fuerza, como su esperanza estaba puesto de pronto en que depende de lo que ella sienta, yo también me voy a aferrar a eso. Así siento que nosotros muchas veces, en ocasiones, hemos sentido que tenemos el apoyo de alguien. Entonces, si Dios me llama a eso, es porque alguien lo necesita y quisiera que también se sintiera igual que yo en este momento. No sentirse desamparado, sino que hay alguien que lo puede apoyar y que más que viene de parte de Dios. Pero, no, gracias por tu respuesta, la verdad. Es así, así es. Y de verdad, me pasan muchas cosas durante la semana y a veces uno no quisiera. Hay personas que obviamente nuestra carne humana no nos deja hacer cosas. Y uno dice, sí. Pero Dios sabe por qué hace sus cosas y uno tras de eso siempre pone la cara. Así es. Entonces, bueno, Maestro Ciro, explíqueme un poquito que si Dios lo llamara para hacer una necesidad, una paz, para alguien, una compasión, ¿estaría dispuesto a hacerlo? La verdad es que, como dicen por ahí, correría o me mataría para, primero que todo, recibir la llamada. Yo creo que es un llamado que todos estamos esperando. Yo creo que es un llamado que, séalo, yo creo que es un llamado que todos estamos esperando. Creo que sería una vez más una demostración de esta gracia que Dios pone en uno. Y lógico, lógico, yo creo que lo que Dios ordena, lo que Dios manda debe ser acatado, debe ser cumplido y debe ser hecho sobre todo con mucho corazón, ya con todo sentimiento, con todo corazón. Porque este llamado que él ha hecho en uno, el hecho de estar aquí tratando de tecnificar muchas cosas o de corregir muchas cosas, aprender muchas cosas para agradarle a él a través de una canción o llevando un mensaje, o como dice usted, tienes que conocer qué dice la canción para de esa manera también predicarle al pueblo de Dios. Entonces yo creo que eso que Dios te manda, te ordena, debe ser algo lindo, algo maravilloso. Lo chévere, lo lindo sería que de verdad, de pronto, de manera literal, era llamado de pronto, como dice uno, por teléfono, ya sería ideal. Pero cada momento tenemos llamados de él, cada momento tenemos llamados de él, solo tenemos que tener un oído bien audible para poder escucharlo de verdad. No sé si ustedes tienen por ahí una Biblia cerca. Sí. Y si pueden buscar Juan 1516. Yo de pronto voy a compartirlo aquí en la pantalla. Y dice algo textual, algo muy lindo. Dice lo siguiente. Gracias, de la alta. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que les pido en mi nombre. Amén. Está claro. O sea, si nosotros estamos aquí, o sea, en esta vida, hay gente que está en las clínicas padeciendo algo que nosotros no entendemos clínicamente y no quisiéramos entendernos. Pero si hay un algo que es un fruto, es la paz, la tranquilidad, un pan, una comida, una palabra escrita. Ayer, la vez pasada, estábamos hablando de que le des una palabra escrita a alguien, o le escribas. Si uno está en esta posición de vida y no sirve al otro, yo a veces me pregunto para qué sirve. ¿Para qué sirve? O sea, no es cuestión de que yo hable de mi hermano, de que tiene mejor ropa, de que tiene mejor plata. O sea, el dinero no importa. El dinero no importa. El dinero es algo, una necesidad para comprar algo. Yo siempre me he hecho preguntado si es nuestro presidente, no hablar más de él, sino si duerme. Es algo lógico. La tranquilidad es algo primordial de todas las personas. Entonces, le pregunto a Vero, ¿qué te parece con respecto a lo que estamos compartiendo? De aquí va a decir, llegamos a 6.50 más o menos, para qué te parece lo que estamos compartiendo. Si te hicieran el llamado que Dios te escondió hasta ahora, te podemos decir que somos llamados, porque estamos en el camino de él. Hay mucha gente que lo ha llamado, pero no ha respondido la llamada. No sé si tiene o no tiene minutos, pero en ese caso nos llamó a no ser. Coméntame. Sería inicialmente sentirse agradecido por el llamado, porque si Dios te llama es porque te ve digno de cumplir con la labor. O sea, no te va a llamar si no te ha preparado antes para cumplir esa labor. Entonces, saber que Dios te llamó es saber que Dios te ve como útil y capaz para cumplir eso, por lo cual te llamó. Al entender eso, ya tu tarea simplemente sería hacerlo, porque ya tienes la confianza y la certeza de que fuiste escogido y que ya Dios te preparó, te capacitó y te va a acompañar en ese llamado. Entonces, como decía Ciro, era eso. Si ya Dios te llamó, sentirte agradecido porque te escogió y moverte enseguida en hacer para lo que fuiste llamado, como no desperdiciar el don que ya Dios puso en ti. Y creo que a veces nos da como temor a hacer las cosas. Cuando recibimos un llamado, muchas veces ponemos excusas o nos sentimos que no somos capaces y deberíamos tomar la posición de que si Dios nos está hablando, hacerlo, porque Él nos va a dar los medios para poder cumplirlo de la mejor manera. O sea, Él no nos va a llamar para que hagamos el ridículo. Él nos va a llamar para que a través de lo que hagamos le demos gloria a Él. Que a través de lo que hagamos podamos dar un poquito de lo que ya hemos recibido de parte de Dios. Entonces, yo también diría que estaría agradecido por el llamado y me movería a hacerlo de la mejor forma para agradar a Dios. Qué bonito, qué bonito escuchar eso. Maestro Orlando, ¿qué nos puede compartir con respecto a lo que estamos diciendo? Bueno, fíjate, yo pensaría que, primero y principal, ¿quién sería yo para no aceptar el llamado a Dios? O sea, Dios me decía, sí, sí, perfecto. Y si Él me llamó, es por algo, ¿no? Entonces, como dice Verónica, como dice Ciro, más que agradecido, encantado de poder servir completo y enteramente a Dios. Y servir como vehículo, como planta que da fruto y que perdura. Y que de mí, o sea, de mí la gente pueda recoger ese fruto que Dios quiere dar. O sea, ¿quién sería yo como para no aceptar la voluntad de Dios y no transmitir o no dar fruto de lo que Él quiere que yo dé tu fruto? Eso es lo que yo puedo contar. Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes saben por qué yo le estoy dando clase a ustedes? Yo, porque nosotros lo vimos ahí cuando me estaba comprando espanada. Eso es una anécdota que me pasó realmente. Aún recuerdo que yo tenía... Gracias a los fritos. Bueno, sí es verdad. La razón por qué yo le estoy dando clase a ustedes fue porque yo soy de la Universidad de la Costa. Yo di clase de música como tal. No di talleres de música en la Universidad como tal. Y toda esta semana, esa semana que estaba pasando, tenía problemas de comida. Tenía problemas de comer poquito. Tenía momentos de que solamente me iba a comer desayuno. Pero no me pagaba. Duraban meses que no me pagábamos o algo. Y yo llego allá. Me vende una empanada. Yo dice, ¿me compro la empanada o me voy a pie? Eso era literal. O sea, yo me acuerdo que quedé debiendo como 100, 100 pesos. Creo que quedé debiendo. Que la varía como 1.300. Y yo tenía 1.000 en la margen. Y ella, la señora Nali, me ve con la batería. Nino, ¿cómo estás? Devuélvete, ya. Y pienso que personalmente, para mí, es el llamado que yo mando a hacer. Si ustedes se dan cuenta, yo no le estoy realmente cobrando un teléfono. Si ustedes se dan cuenta cuánto vale una clase realmente de música. Que investiguen por internet cuánto vale. Y para mí esto me apasiona. O sea, me siento útil para alguien. Me siento vivo. Me siento amado. O sea, de pronto ustedes no son parte de mi familia, pero somos la familia de Cristo. Y estamos haciendo lo importante. Que personalmente nosotros, si cada vez ponemos un granito de arena en alguna persona. Tenlo por seguro que en algún momento que ustedes me vean y me vean por ahí. ¡Ey, ve, profe! Ahí va. Ahí va el profe. Entonces, si ustedes tienen un don grande. Que sean cocineos, sean albañiles, sean hacer reír. Compartir. Hacer reír es difícil. Lo he visto que hacer reír es difícil. Y si lo pueden hacer con otra persona, hay mucha gente que necesita reír y mucho. Entonces, yo les comparto esto y gracias por estar en esta clase el día de hoy. Que hayan aprendido esta canción. Que se la canten a alguien. Háganse un video cantándosela a alguien. Y les aseguro que esa persona se lo va a agradecer. Lo único que les pido a ustedes es que oren mucho por mí. Por mi vida, por mi salud, por mi vida, por mi salud. Las cosas cada vez se ponen un poquito más peores. Uno siente como el nervio de las cosas, pero uno está conmigo. Pero es importante sentir que personalmente estoy haciendo algo por ahí. Estoy haciendo algo. Bueno, hermanos, gracias por estar en esta maravillosa clase el día de hoy. Sabes que quiero mucho y de pronto, que sea por esta cámara, sea por estos medios que estén moviendo, sería mucho mejor hacerlo de forma presencial, escuchar a nuestros lectores. Escuchar el redoblante al revés, eso es genial. Esas son cosas que no podrán pasar. Son cosas increíbles que no podrán cambiar. Entonces, espero que todo esto pase pronto, sean dos meses, tres meses, o diciembre, que yo estoy pintando el tazón. Yo voy enganchando las novenas desde la casa, estoy pintando el bus. Estoy pintando el mes. Entonces, les voy a pedir a todos algo un poquito personal. Un poquito personal. Si te gustó la clase, hazme un video diciendo lo siguiente. Me gustó la clase del profesor Kion Jairo, que se los recomiendo. Y me lo manden a ver sobre ese videito por WhatsApp. Porque eso para mí, hago muchos videos de muchos estudiantes que tengo. Y, como entre comillas, me da popularidad. En los recibos me siguen estando igual. Entre comillas me da popularidad. Pero me ayuda, me ayuda. Me ayuda para estar en la onda. Entonces, si pueden hacerlo. No, me gustó la clase del profesor, ha aprendido bacano. Nunca había... Lo que ustedes quieran decirme, me lo mandan un videito así por el grupo que tenemos. Me lo mandan. No sé si quisieran compartir algo ya para finitizar la clase. Si se dan cuenta, ya tengo cuentas de ver su... No se traba la clase. Bueno, profe, reiterarle, reiterarle, reiterarle nuestro agradecimiento por ese espacio que usted ha sacado. Y, como usted lo dijo, dijo, nosotros también somos afortunados ya en poder, en haberlo conocido, en usted estar dispuesto a darnos algo de su conocimiento, a darnos bastante de su conocimiento y sabemos que muchas veces eso no tiene precio. Ni siquiera pagando, ni siquiera pagando el justo valor de un enlace de música, estaríamos compensando lo que usted está haciendo. Vemos, vemos que usted lo está haciendo en esa, sí, de corazón, de manera desinteresada y eso no tiene precio. Ese es nuestro valor. Así que, que agradecemos. Yo sé que Dios lo va a vender grandemente más de lo que le ha bendecido. Lo va a decir grandemente, grandemente, de verdad, porque mira que está sembrando, está sembrando y está sembrando en suelo fértil, y le cuento yo. Gracias, gracias, y sabes que aquí tiene de pronto, no hemos tenido la oportunidad de darnos un abrazo. Yo soy una persona, intento ser lo más honesto posible. No me gusta decir mentiras, pero, voy a mano, a veces las digo, pero, intento ser lo más, o más, así como tú me ves, mamá, de gallo, jodón, así soy. En la calle soy el mismo. Y jodón, jalopelo, todo, de todo. Ella mira que tendría seis olblowers para salir en la cámara. Un día terrible. Entonces, bueno, fuera ganado. Te iba a decir, de pronto, referente a la clase, en cuanto a estrofa, o sea, cómo entrar, es lo que de pronto me está, me cuesta un poco. Salgo de una estrofa y cómo entro a la otra, es que hay tiempo esperar, ya, porque hay que conocer demasiado la canción. No, o sea, yo siempre la comparto, yo siempre la comparto. Voy a contarla, voy a cantarla toda. Voy a cantarla toda para que, obviamente, esta clase va a quedar grabada y puedes compartirla como tal. Pero, obviamente, en los tiempos, obviamente, de la canción como tal, yo te lo comparto. En el audio, puedes mirar, puedes contar. Un, dos, tres, cuatro. A quien iré en necesidad, a quien iré en busca de paz, y quien podrá mi vida saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión, y quien podrá mi corazón, y quien cambiará mi eternidad, sino tú, Jesús? Un poco de fuerza. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, tu lugar puede existir. Me queda el sol. Viene mi menor. Solo tú tienes palabras y amor. Camino al Padre, y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Ahí mande una trompeta tocando el lao. Todo es posible si se puede creer. ¿No? A su vez. ¿Ah? ¿Ya no? Entonces, hermanos, gracias por estar aquí. Espero vernos durante la semana. No se le olvide hacerme el videíto ahí. ¿All right? Ok. Ok. Bueno, gracias por estar a todos. Suscríbanse aquí al canal de aquí abajito. El enlace, el enlace. Bueno, hermano, bendiciones a todos. Gracias, igualmente. Yo lo bendiga. Buenas semanas. Estamos conversando por el grupo, por el chat. Nos vemos en el chat. Vale, listo. Ey, pero no falte, no falte, no falte. Lleva dos clases ahí. La próxima clase te coge el parcial, quien... Ni con billetes sin cuenta te podrás salvar. Ni con billetes sin cuenta. De cien, sí. ¡Parao! Chao, amigos. Adiós. Chao. Chao.